Susana, 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 Susana no está, igual y se fue con otro cabrón, te cacho haciendo una pendejada, no, 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 yo no le he hecho nada, nada Susana, 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 we need to know where you're staying in the United States Uh, come with me sir, I'm gonna need you to take off your clothes, no, 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 I don't do that Welcome to the United States So where are you from? Mexico, you don't sound like no Mexican I know Well, you look different, better That'll be $85 Hey, come back here, security Surprise, bye guys Surprise Hey, hey, no, 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 this little game is over Susana, she's my wife Entonces qué chanita Con nosotros, qué onda Si es un invierno, eh Te viste bien cabrón y lo sabes Tú no entiendas que no me tienes que dar permiso para hacer nada ¿Qué estás haciendo con mi mujer? No te viste mal Cabernito, macho mexicano ¡Sana, carajo! Ya, ya, ya Yo nunca me hubiera imaginado que me fueras a seguir hasta acá Pues qué otra cosa iba a hacer Pues olvidarme No, no ¿Por qué no? Porque te quiero, pendeja ¿Qué tamaño la tiene? No, 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 no. ¿Qué me lo preguntaste? ¿Me lo has preguntado? Tú tal vez estás matando, Susana.